¿Te interesa saber cómo perder grasa? Quédate al siguiente video Bienvenidos nuevamente a su canal familia El día de hoy vamos a hablar de un tema Super importante que yo estoy seguro Que te va a interesar Perder grasa reduciendo nuestras calorías Es decir, déficit calórico Vamos a hablar de lo que tienes que hacer Para que puedas perder grasa efectivamente Vamos a darle ¿Qué es un déficit de calorías? En resumen es comer menos De lo que nuestro cuerpo necesita La caloría es la unidad elemental En la que se mide la energía Todos los alimentos contienen calorías Y estas calorías son las que determinan Si nosotros subimos o bajamos Si estás comiendo más calorías De las que tu cuerpo necesita Obviamente vas a subir Si estás comiendo menos De las que tu cuerpo necesita Vas a bajar Pongamos como ejemplo un carro Tu cuerpo es un carro Y la gasolina son las calorías El carro sin gasolina no funciona Pero si tiene poca gasolina Va a tomar de la gasolina de reserva Tu cuerpo funciona de la misma manera Cuando tu cuerpo detecta Que le empiezas a dar menos calorías De las que él ocupa Empieza a seleccionar La grasa que tiene almacenada En sus depósitos Para producir energía A partir de la grasa Todos los alimentos Como te acabo de mencionar Contienen calorías Estas calorías son las que tu cuerpo gasta Desde la actividad más pequeña Como en la actividad más grande Es decir Desde estando sentado Pararse Caminar Hasta dos a tres horas De entrenamiento Nadar Correr Etcétera Y a ver Una cosa hay que tener bien presente El déficit de calorías Tiene que ser saludable Y equilibrado No se trata de dejar de comer De un día para otro O comer pura lechuga Y agua Es un ejemplo Obviamente Si tengo hambre Tenemos que tener la capacidad De saber elegir Los alimentos naturales Sobre los alimentos Chatarra Ultraprocesados Llámesele como se les quiera llamar O en su defecto reducirlos Obviamente no va a ser lo mismo Si tu ingieres Mil calorías Provinientes de papas fritas Refrescos Sodas Y todo ese tipo de cosas A si tu consumes Mil calorías Provinientes de una buena Pechuguita de pollo Con su arrocito Sus verduritas Y su salsita Y ya 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 Hasta se me antojó Hay que ser conscientes Te recomiendo Que te acerques A un profesional de la salud Para que te dicte Las medidas Macronutrientes Y la cantidad de calorías Que tu cuerpo necesita De forma específica Como primer paso Lo que tu tienes que hacer Para reducir estas calorías Es conocer el consumo Actual de calorías Es decir Tenemos que ver Cuantas calorías Gasta tu cuerpo Cuantas le estas dando Cuantas estas gastando En entrenamiento Cuantas gasta Solamente el simple Hecho de existir Todo eso va a influir En nuestro gasto calórico Obviamente este gasto De calorías va a variar Si eres una persona alta Chaparrita Delgada Un poquito mas llena Si eres hombre Si eres mujer Tu nivel de actividad física Todo eso va a repercutir En el nivel de calorías Que tu cuerpo necesite Obviamente las cantidades Que tu necesitas No son las mismas Que Juanita O que Ignacio Va a ocupar Puedes utilizar Algunas calculadoras Que existen en el internet Cada persona Tiene que tener Su plan personalizado Es importante destacar Que estos cálculos Solamente son estimaciones Sin embargo Hay dos maneras De ser un poco mas precisos Para conocer El gasto calórico total La primera Es hacerlo a través De una báscula Pesándonos A lo largo De dos semanas En las mismas condiciones Es decir Preferentemente En ayuno Después de haber entrado Al baño Para que nuestro peso No fluctúe Este peso Lo tenemos que ir registrando Para ver la media De las dos semanas Es decir La semana uno Vamos a sacar Un promedio La semana dos Vamos a sacar Otro promedio Si ves que Estás subiendo De peso Significa que La cantidad de comida Y de calorías Que estás consumiendo Es mayor A la que gastas En tu actividad De día a día Y la que tu cuerpo Necesita Si ves que Estás bajando Significa que Estás dándole Menos calorías A tu cuerpo De las que ocupa Te muestro Una pequeña tablita Para que te des Una idea De cómo realizarlo Para esto También te puedes Apoyar En las aplicaciones Que podemos Encontrar en el internet Dos de las más famosas Son MyFitnessPal Y FatSecret Hay algunas otras Puedes utilizar La que más se te acomode Estas aplicaciones Nos permiten Registrar La cantidad de alimentos Y una vez Que están en la plataforma Nos dice Qué cantidad de proteína Qué cantidad de calorías Tiene Qué cantidad de carbohidratos Entre otros Es muy práctico Para las personas Que van comenzando Y que no tienen Tanto conocimiento Al respecto Te la recomiendo Ampliamente La segunda manera De encontrar Tu consumo calórico Actual Consiste en un método Un poquito más Aritmético Y más estructurado Se trata de Multiplicar Tu peso En kilogramos Por 22 Este número Resultante Lo vas a multiplicar Ahora Por un factor De actividad física Este factor De actividad física Pues es Qué tan activos Nos encontramos En el día a día Si eres una persona Sedentaria Si eres una persona Que en su trabajo Se la pasa Haciendo actividad física Fuerte Caminando de un lado A otro Todo eso se considera Te muestro aquí Una pequeña tablita De más o menos Los rangos apropiados Para calcular Este número De actividad física Dentro de este número De actividad física Se incluye Si ya entrenas En el gimnasio Si corres Si haces algún otro Tipo de deporte Y lo más importante Dentro de esta actividad física También se incluye El NIT Por sus siglas en inglés Son las actividades Que no se relacionan Con el entrenamiento Pero que nos mantienen Activos en el día a día Ten en cuenta Que un kilogramo De grasa Equivale aproximadamente A 7000 calorías Si tú en un mes Subiste un kilogramo De grasa corporal Significa que a lo largo De ese mes Ingeriste 7000 calorías Más Tal vez un día Ingeriste 500 más Tal vez otro día Te fuiste a las enchiladas A las hamburguesas Y te fuiste por el fruxi Después Y comiste 3000 calorías De más Todo esto Tiene que tener Una relación Equilibrada Para no subir Tan repentinamente Ni bajar Drásticamente Esto no es saludable Si en un mes Tú bajaste Un kilogramo De grasa corporal Significa que tuviste Una deficiencia De calorías Le diste a tu cuerpo Menos comida De la que necesitaba Para que utilizara Las reservas De grasa Que tenemos en el cuerpo Como energía Posiblemente Lo hayas hecho Con entrenamiento Entrenamiento Y dieta O alguna otra Estrategia útil Que te haya podido Ayudar El punto número 3 Que tienes que realizar Es saber Escoger una alimentación Saludable Y equilibrada Como te comentaba Obviamente no es lo mismo Si nosotros ingerimos 1000 calorías Provenientes de papas fritas Y golosinas Y dulces Y chocolates Que si esas 1000 calorías Las ingerimos De alimentos naturales El paso número 4 Controla tus porciones Es importante Controlar las porciones Creemos que como son Alimentos saludables Podemos comer En gran cantidad Lo cual no es así A pesar de ser Un alimento saludable Tiene que tener Cierto control Un consejo Que yo te puedo dar Es Escoge en tus comidas Un plato pequeño Si tu llenas Este plato pequeño Con arroz Verduras Algún tipo de carne Entre otros Tu cerebro Va a detectar Que comió más Hay que saber Jugar las cartas A nuestro favor Familia Ya que a menudo Subestimamos La cantidad De alimentos Que comemos Y dentro de esa cantidad Pues también va La densidad calórica Que tantas calorías Se encuentran En una pequeña porción De alimentos Paso número 5 Evitar los alimentos Ultra procesados Y azúcares añadidos Este tipo de alimentos Son muy altos En calorías Y bajos en nutrientes Se van a provocar Que te sacies En menor medida Y que tengas ganas De comer más Del mismo alimento Porque son hiper palatables Es decir Siempre queremos Estar comiendo más Una vez que los probamos ¿A que no puedes comer Solo una? Típico no Porque ellos saben La cantidad de condimentos Y aditivos que le ponen Que literalmente No vas a poder comer Solo una Escoge siempre alimentos Más naturales Menos procesados Una o dos veces Por semana No pasa nada Pero no lo hagas Un hábito cotidiano El paso número 6 Que tienes que realizar Es aumentar El nivel de actividad física Ya sea entrenamiento De fuerza Cardiovascular O algún otro tipo De deporte Que te guste practicar Debemos de incrementar La cantidad De movimiento semanal Esto sumado A la deficiencia De calorías Que tenemos Va a provocar Una pérdida de grasa Más eficiente Si nosotros ya tenemos Una deficiencia de calorías Con la alimentación Y la acompañamos Con una deficiencia De calorías Del entrenamiento La deficiencia total De calorías Va a ser mayor Y a su vez Tendremos los beneficios Del entrenamiento El séptimo paso Que tú tienes que hacer Para bajar de grasa Registrar los alimentos Esto nos va a ayudar Para ver Qué alimentos Estamos comiendo Frecuentemente Y cuál de ellos Podemos sumar O quitar De este modo Si vemos Que estamos subiendo De peso Podemos decidir Quitar Alguno en la comida En la merienda Poco a poco Paulatinamente Ya que los cambios Tienen que ser De poco en poco No tienes que llevar Una dieta Súper estricta O restrictiva Te recomiendo Que esto se lo dejes Pues a un profesional De la salud Pero puede ser Un buen punto De partida Recuerda que es importante Hacer cambios De estilo de vida A largo plazo Y no a corto plazo Es más importante Ser constante A ser perfeccionista Escucha tu cuerpo Y busca el equilibrio Llegamos al final De esta cápsula Informativa familia Sigue estos 7 pasos Y te aseguro Que vas a lograr Bajar de peso Si te ha gustado O si te ha sido de valor La información Que te acabo de dar Por favor házmelo saber Dale me gusta Suscríbete a la página Ya que estaré subiendo Más material como este Para que tú Puedas seguir bajando Porcentaje de grasa Y puedas llegar A ese cuerpo Que tanto deseas Les agradezco Su atención familia Y pues me tengo que despedir Bonito día Se les quiere mucho Coach Díaz